Este gozo no se va a parar, este gozo no se va a parar Este gozo no se va a parar, porque sale de mi corazón Este gozo no se va a parar, este gozo no se va a parar Este gozo no se va a parar, porque sale de mi corazón Fuego Caetano, los males salen sal Y los creyentes alaban al Señor Fuego Caetano, los males salen sal Y los creyentes alaban al Señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me faltan la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con Él Quiero andar las calles, yo le alabo con Jesús Venceré, venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque Él conmigo está Venceré, venceré Vencerá, vencerá Venceré, José de Roma A ver, todos juntos Venceré, venceré, venceré Venceré, venceré Porque Él conmigo está Venceré, vencerá, vencerá Venceremos en el nombre de Jesús Denle fuerte el aplauso a Jesús Nazareno El Hijo de Dios Dios el Hijo Digan gloria a Dios Pero todos gloria a Dios Digan aleluya